Una pesada pipa con 10 mil litros de agua quedó hundida ahí en una de las banquetas del centro histórico luego de que intentó pues dar una vuelta. Tuvieron que vaciarle el contenedor para poder liberar a esta pipa del gran hoyo que había causado. La imprudencia del conductor de una pipa provocó el derrame de 10 mil litros de agua. El percance ocurrió en la calle de Crespo, esquina con Matamoros, en el municipio de Oaxaca de Juárez. La unidad transportaba agua para consumo humano. El conductor trató de dar vueltas sobre las calles angostas y rompió el soporte de la tapa de un registro de servicio de telefonía y energía eléctrica. El vehículo quedó atorado y terminó hundido. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública y de vialidad para tomar conocimiento del daño al mobiliario urbano. Mientras se realizaron maniobras, la circulación fue cerrada. Para retirar la pipa, se tuvieron que descargar 10 mil litros de agua que transportaba. Vecinos señalan que no es la primera vez que una unidad de carga ocasiona un incidente similar, pues hace seis meses un vehículo pesado se hundió en el mismo lugar. El chofer de la pipa permaneció en el sitio para hacerse cargo de los daños que ocasionó. Reportó para las noticias en Emas, Genaro Cepeda.